La buena evolución de los indicadores de la pandemia en Córdoba le han permitido estar en nivel 1 de alerta sanitaria. Una situación que podría bajar al nivel 0, aunque eso dependerá de lo que decida este miércoles los comités territoriales. Y es que Córdoba está en una incidencia que ronda la treintena de casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Además es la mejor de Andalucía. Eso sí, aunque bajar a nivel 0 supone volver a una normalidad pre-pandemia... Normalidad absoluta, pero teniendo en cuenta que estamos en una pandemia. Si estamos en una pandemia, significará que aunque ese distrito, los que sean, pasen a la normalidad... ...tendrán que mantener las condiciones higiénico-sanitarias y las condiciones de mascarilla... ...intentar mantener la distancia, higiene de manos, etcétera, etcétera. Además seguirá estando prohibido fumar en la vía pública o en espacios al aire libre... ...cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo... ...de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados... ...incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo. Junto al uso de las mascarillas o la distancia social... ...otras medidas como los aforos en los campos de fútbol de la Liga Profesional... ...las clases en los colegios, institutos o universidades... ...no dependen de las decisiones autonómicas... ...y habrá que esperar a futuras decisiones de los consejos interterritoriales... ...para avanzar en su modificación.